Ok, claro. Bienvenidos de nuevo, el tercer video en un día solo por el código Chorizón. En esta ocasión se trata de una reacción a A Bullet With My Name On, la segunda colaboración inédita que apenas salió con el lanzamiento del posthuma Next Gen con Underworld. Estoy muy emocionado por esto porque Spencer Chamberlain es sin duda alguna uno de los vocalistas más impresionantes en cuanto a su capacidad vocal y además es un ícono referente de la cultura emo. Así que si la intención de Oli era homenajear esa época y traerla a la actualidad, no podía faltar este señorón, esta eminencia de esa cultura que además está muy activo hoy en día. Así que véanme la jeta mientras escucho a Bullet With My Name On featuring Underworld de Bring Me The Horizon. Ok. No, no esperaba esto para nada. Una vaso menina y además la producción. Ok. Bastante pop-punk otra vez. ¡Sorprendentemente! Es que estoy 100% Underworld. Súper clásico ese tipo de estructura. Vocalmente me ha sorprendido muchísimo lo que han hecho en este disco. Ok. Preparación. Preparación. Ok. Ok, claro. ¡Sí! ¡Uf! No podías, no podías dejar ir a Spencer sin hacer esto. ¡Sí! ¡Sí! Suena bien nostálgico esto, pop-hard-core, pop-punk, pero en aquel entonces. Lo que hace la diferencia son esos pequeños detalles medio hyper-phone muy post-producidos. ¡Ok! ¡Qué gran detalle! ¡Sí! 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 Los dos en su máximo potencial al final de la canción. Y de nuevo la salida, mucho más actual. La voz de Oli súper post-producida de nuevo. Ok. Pensé que ya habíamos llegado al final de la canción y no. Un coro más completito. Esos detalles en comparación con lo que está pasando musicalmente hablando. Esta canción mucho más pegada hacia las guitarras y el sonido puro de una banda de rock. Otro áud, bastante lado. Y otro áudoc bastante alto. Uff, bastante denso ese final, pero definitivamente creo que esta ha sido mi canción favorita hasta el momento, de las que he escuchado, de las que he reaccionado del Postcuma Next Gen, me gustó lo deftonesco en Limousine, me gustó lo pop punk en Top Ten Statues That Thrive Blood, pero definitivamente creo que esta, a pesar de que tiene un poco de las dos en cuanto a la esencia sonora o la nostalgia que quisieron traer a la actualidad, esta es como escuchar a Underworld en esteroides, es como escuchar precisamente lo que uno esperaría de una colaboración entre Bring Me The Horizon y Underworld. Spencer Chamberlain es una bestia, como lo dije, vocalmente hablando es increíble y además el tener el nombre de la colaboración en este álbum definitivamente es algo que le da un respaldo todavía mucho más grande al homenaje que intentaron hacer. Y sonoramente creo que como dije es un gran balance entre la actualidad y lo nostálgico, muy bien logrado, la canción me parece buena, definitivamente creo que quizá por momentos se siente más larga de lo que debería sin albur, pero como dije no todas las canciones necesitan tener una intención comercial o no todas necesitan ser sencillos, definitivamente esta ha sido mi favorita hasta el momento, ya veré con qué más me encuentro al momento de escuchar completito el Post-Human Next Gen. Y como siempre por supuesto pueden esperar mi review con mi opinión completa de todo el disco. Por ahora déjenme saber en los comentarios qué les pareció a Bullet With My Name On, esta colaboración entre Bring Me The Horizon y Underworld Spencer Chamberlain para ser un poquito más específicos, y yo los espero en mis redes personales con más contenido a lo largo de la semana y por supuesto nos vemos en más de Distorsión. Como ya les dije todavía queda al menos un video más dedicado al Post-Human Next Gen, pero viene mucho más contenido, han pedido muchos otros videos incluyendo la review de The Black de Eminence. Así que quédense muy pendientes, les recuerdo que yo soy Alexis Castro, que el rock nostálgico los acompaña.